La siguiente entrevista que vamos a llevar adelante con Laura Morán está relacionada con un evento, tampoco la palabra evento no es, ya se produjo, con una circunstancia deportiva, no sé si le cabe el término deportivo, yo creo que es una aventura icónica para la representatividad provincial en la especificidad. En la Concagua, ustedes saben que tiene más o menos 7.000 metros de altura, es la cumbre de América, es el punto más alto del mundo del cordón que compite con el Himalaya, ahí está el Éveres. Y la decisión de hacer cumbre en la Concagua es para elegidos, porque hay que tener decisión primero, hay que decidirse hacerlo. Por ejemplo, nuestro compañero Osvaldo Castro, que es un caminador a esta altura de excelencia, podría pensar en algún momento, ya que ha escalado algunas pequeñas cumbres, si no existiría la posibilidad de hacerlo con el Aconcagua. Por ejemplo, porque ustedes tienen la referencia concreta de alguien a quien nosotros todos los días medimos un poco públicamente, en función de sus recorridos y de las imágenes que postea o que publica. Pero ahora encontrarnos con una persona, hermosa mujer, que está frente a nosotros con unos ojos que derritieron toda la nieve que había a los 7.000 metros de altura, están ahogados en la base, producto del paso de Jane. ¿O me equivoco, Laurita? No, para nada. Que decidió, después de mucho caminar o de poco caminar, igual que Osvaldo, que eso podía ser también una oportunidad, y de subir y de escalar, porque no solamente es caminar, y no caminar en la planicia, bueno. Y no hay que escalar de a poco y después hay que comprometerse con un mundo que para nosotros nos asombra en la previa de esta entrevista. Así que ahora vamos a saludar a la doctora, que es abogada, no sé, ella va a decir, no soy abogada, no soy doctora. Soledad Martínez. Hola, Sole. Hola, ¿qué tal? Acercate al micrófono. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, bien. Qué presentación, quedó sorprendida con la presentación. Sí, 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 me dejaste muda. Bueno, te toca a vos, vas a tener que hablar. Sí, cómo no. ¿El principio de esta historia cuándo es? Esto comenzó, la expedición comenzó el 31 de enero de este, bueno, de este año. ¿Y tu decisión cuándo fue tomada? Hace un año atrás, exactamente, bueno, casi un año, en marzo, marzo del año pasado. ¿Y tu decisión de escalar, que en qué momento fue tomada? No de escalar de la Concagua, de escalar distintos montículos, distintos terraplenes, qué sé yo. Mi decisión fue... Pues es una mujer muy joven, eso hay que decirlo. No voy a preguntarle la edad, pero es muy joven. No se dice la edad igual, sí, no tengo problema. No, no, no me lo digas. Igual, para esto no hay edad, ¿eh? No, claro. Bueno, mi decisión fue en plena pandemia, con la historia de Mariano Galván, que me conmocionó, sobre todo, bueno, lo que ha hecho con el tema del motanismo, él era guía y está desaparecido en el Nanga Parra. Eso me conmocionó y, bueno, y toda mi historia de estudio y qué sé yo, que más me llevó a decir, una vez finalizados los estudios, digo, esto lo tengo que gritar allá en lo alto. ¿Y a dónde puede ser? Entonces, en un combo de cosas, me decidí ir al Lanín. Así que, tres meses antes, cuatro meses antes, empecé a entrenar en lo que se podía en medio de la pandemia, para poder ver si podía gritar esta sensación que tenía de libertad allá en el Lanín. Así que, bueno, fui al Lanín. Muchas, a veces muy pocas personas hacen cumbre también en el Lanín, porque más allá de lo físico también son las condiciones climáticas. Justamente me encontré con gente que intentaba cumbre tres o cuatro veces, o sea, que viene intentado. Y, bueno, yo tuve la suerte de, más allá del temporal que nos tocó en ese momento, hacer cumbre. Y me costó bastante. ¿Cuántos metros tiene? El Lanín tiene 3.700 metros. Esa fue tu base, digamos. Esa sí, eso fue el principio de todo. Entonces, la sensación que sentís cuando cumplís ese tipo de objetivos es inexplicable. O sea, no lo podés imaginar. Tampoco, no sé si lo puedo llegar a transmitir. Pero... Son logros muy personales. Es una sensación única que nunca había sentido en mi vida. Y ahí me hice amiga de una chica que es de Neuquén, muy amiga hasta el día de hoy, que desde ahí comenzamos a hacer proyectos juntas de montaña. Ella misma me acompañó, fue conmigo también a la Concagua. Así que, bueno, así comenzó todo en el Lanín. En el Lanín y después, bueno, se proyectó en el año siguiente en otras montañas, como ser en Mendoza, en el Cordón del Plata. Ahí hicimos varias cumbres. Luego fuimos a Catamarca. Ajá. Estuvimos en Fiambalá. Sí. Y en agosto del año pasado... ¿En Talampaya? ¿Eh? ¿En Talampaya? No, en Fiambalá. En Fiambalá. Ah. En Fiambalá. Y el año pasado, en agosto, hicimos el Nevado del Chani, que fueron unos 6.000 metros de altura. Ah. Sí, es la montaña más alta de Jujuy. Y cuando tocamos cumbre en el Chani, que también fue una montaña muy difícil, porque, a ver, ninguna cumbre es fácil. Ahí nos proyectamos, dijimos, tenemos que hacer la Concagua. Ya hicimos un 6.000, ahora tenemos que ir por más. Pero ya estaba por decir eso. Bueno, así que, es así que comenzamos a entrenar, a averiguar, a ver qué guía nos podía llevar a la cumbre. Y bueno, es así que contraté al mismo guía del Lanín. Y en el medio de todo esto empezó una serie, bueno, de entrenamientos, levantarse temprano. Espera, espera. Sí. Para ir... Por partes. Por partes. Sí. Vos hiciste lo de Jujuy. ¿Volviste a dónde? ¿A Mendoza? No. Yo hice lo de Jujuy y volví acá. ¿A Trelew? Sí, sí, a mi ciudad. A Trelew. A Trelew. Sí. Digamos que Soledad es nacida en Trelew. Es trelewense, es ahora oficialmente la representante número uno de los escalamientos argentinos, porque ha logrado la cumbre más importante que tiene la nación. Punto. Vos volviste a Trelew. ¿En qué momento se define tu seguridad en la presencia, en los pasos previos a la concagua? Porque no fue de un día para otro eso. No, no, claro. Pero, bueno, personalmente lo definí yo cuando logré la cumbre en el Chani, que también es una cumbre muy difícil. No tuve mal de alturas, hasta ahora tuve suerte en ese sentido, quizás es un don que tengo, no lo sé, pero bueno, el mal de alturas no me afecta. Y es muy común en muchas personas. Muchas, muchas personas que hacen que, bueno, se vuelva atrás la expedición porque no llegan por mal de alturas, justamente, o por alguna... El mal de alturas forma parte, por ejemplo, de qué, de la falta de oxígeno, entre otras cosas. Claro, que te afecta la falta de oxígeno, esto se manifiesta en dolor de cabeza, vómitos, mareos, alucinaciones. Y, bueno, y como son consecuencias graves, el guía es el momento que decide que la persona tiene que bajar y no puede seguir. ¿Cuándo te juntás con el guía que iba a ser tu acompañante en Mendoza o en la base? El día previo, el día previo al ascenso. Igual él ya me conoce, yo tengo el ascenso de Arlanín, igual en el año nos comunicamos, él está constantemente en contacto conmigo para saber si yo estoy entrenando, porque él también tiene que asegurarse de la gente que va a llevar. Claro, eso te iba a preguntar, porque tiene que haber algunos requisitos, ¿no? Sí, más que nada... Para vos estar apta para intentarlo al menos. Claro, él te pregunta si te haces chequeos médicos, cómo dieron, qué no dieron, que si tomás alguna medicación. Igual eso lo vas a informar en la base, en los distintos campamentos que tenés en Aconcagua, porque ellos te hacen un control de salud. Pero bueno, él se tiene que asegurar por una cuestión de que lleva a determinadas personas y de acuerdo a determinadas personas son la cantidad de guías. Porque si se baja una persona en medio del ascenso, se baja con un guía, nunca se pueden quedar solos. Entonces es como que estarías perjudicando al grupo si no te aseguras que, más allá de las cuestiones, otras cuestiones que pueden suceder de salud, vos tenés que estar seguro de que vas a un lugar así, lo vas a intentar y vas a dar todo para llegar a la cumbre. Bueno, ¿cuántos días fueron de base? Ahí de entrenamiento, de preparación previo al ascenso. ¿Cuánto tiempo fue? El periodo de aclimatación, y nosotros estuvimos entre 5 y 7 días, estuvimos aclimatando en otro lugar que se llama el Cordón del Plata, en Vallecitos. Ahí estuvimos aclimatando a una altura de 3.700 más o menos, después llegamos a unos 5.000, nos quedamos a dormir en carpas, sobre todo para ver cómo responde el cuerpo. Entonces... Mi Dios, es un entrenamiento de subir la mitad o más del 70% de lo que tenés que hacer, simplemente para entrenar. Claro. Ahora, a mí me llama mucho la atención, ¿cuántas horas te llevó a hacer cumbre? Que lo hablábamos fuera de aire, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas horas te llevó? Bueno, ese día, previo a la cumbre, nos levantamos a las 12 de la noche, pusimos el despertador, 12 de la noche, a las 6 de la tarde estás cenando. Entonces, como íbamos a hacer cumbre, la idea es descansar previo a esto. Así que a la 1 de la mañana estábamos desayunando, y a las 2 y media de la mañana más o menos comenzó el ascenso, que nos llevó 14 horas y media. Ah, bien. Ahora vamos a ir al tema del ascenso, cuando llegaste y todo. Bueno, porque le estamos hablando, y aquel que escucha este relato tuyo, estará pensando si es que camina, bueno, yo creo que la gente que está en el pormenor y en el detalle sabrá de qué se trata, y creo que no va a tener esta duda. Pero hay que decir que hay un montón de equipamiento necesario para poder hacer eso. No es que uno va con abrigo, se pone una gorra ante ojos de sol. Un pasamontañas. Y un pasamontañas y comienza a subir. Porque después, en el imaginario puede estar eso. No. ¿Cuánto frío puede hacer? ¿Cuánto frío hacía arriba? Bueno, el día que nosotros hicimos cumbre, hacían menos 25 grados. Claro, 25 bajo cero. Bueno, a ver, ¿qué hace falta? ¿Qué llevaste? ¿Cuántas cosas son las que son convenientes? En tu caso, especialmente, porque por los que has contado fuera de aire, hay diferencias y hay acuerdos distintos. Sí, sí. Nosotros tenemos, bueno, un equipamiento especial, porque ese frío no lo podés superar con cualquier vestimenta. Así que yo, en mi caso, llevo tres pantalones, una primera piel, otra calza y arriba el pantalón de montaña. Tenés que usar botas dobles, que en ese caso yo las alquilo en el lugar. Campera de pluma. Y abajo de la campera de pluma tenés primera piel, polar, otro suéter. Como si también guantes mitones, no pueden ser los guantes comunes, porque, bueno, se te congelan los dedos de la mano. Claro. Sobre todo si no tenés buena circulación, como es mi caso. Así que ellos, los que nos dieron, son como unas banditas térmicas que las colocás en los guantes para que te den calor. Supuestamente eso te dura seis horas, pero no calienta. Y después, bueno, gorros de lana, casco, piquetas, bastones. ¿Es la mochila? ¿Llevas mochila? Sí, 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 llevas mochila. Vamos a ir a la pausa porque hay noticias ahora. Después nos contás qué llevas en la mochila y avanzamos sobre... Pero además el tema de la alimentación, cómo se raciona, ¿no? Es importantísimo. Ahora venimos con eso. ¿Te quedás? Sí, sí. Porque es lindo escuchar esta experiencia, este desafío de soledad. Y bueno, además porque es exclusiva nuestra soledad. Gracias a Laura, que estuvo en contacto permanente. Después vamos a hablar también de las consecuencias, porque hubo algún tipo de consecuencia, me imagino, de haber subido. Sí, algunas. Algunas hubo, ¿no? En mi caso, sí, algunas. Bueno, ya volvemos. Pausa. Transmite LRF 210, radio 3, AM 780, en su frecuencia de 780 kHz, con estudios centrales en calle 25 de mayo 740, y planta transmisora en ruta nacional 25, kilómetro 28, desde Trelew, provincia del Chubut, República Argentina. A auspicia estas noticias, Moldo en Bosco, Centro Comercial Belgrano 429, Puerto Madryn. A toda hora, estás informado. Estás en Radio 3. La temperatura en Trelew, 24 grados seis décimas, la humedad 39%, viento del oeste a 13 kilómetros por hora. Como con Medino, como intendente, vamos a reordenar la municipalidad de Trelew, a Severo, una de las candidatas a concejales de la lista a despertar, Claudia Solís. En diálogo con Radio 3 también cuestionó el respaldo que las autoridades del radicalismo nacional y provincial le brindan al exministro Federico Mazzoni. Dentro de nuestro grupo, a nosotros no nos ocupa ni nos preocupa que vengan los dirigentes nacionales a respaldar a un extrapartidario como Federico Mazzoni. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abocados a ir puerta por puerta, ir al filiado, hablar con el afiliado. Y aparte, Federico Mazzoni a veces resulta incomprensible, ¿no? Este respaldo de las autoridades nacionales, teniendo en cuenta que Federico Mazzoni no ha sido digno ni a principios ni a valores que se corresponden con la unión cívica radical dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Nosotros lo que sostenemos dentro de nuestro espacio, en este sentido, que vamos a tener que hacer, por supuesto, un reordenamiento de la Municipalidad de Trelew, a cargo de Gerardo, en este sentido, cumpliendo desde el rol de intendente, junto a todo un cuerpo de funcionarios que lo van a acompañar, y nosotros desde el Consejal, desde el Poder Legislativo, y también se van a tener que proponer algunas ordenanzas de transición, que eso quedará para después del 5, ¿no?, mayormente para poder aclarar las mismas. Yo creo que una de las preocupaciones hoy reinantes que tenemos en la ciudad de Trelew, de todos los que vivimos en Trelew, los que somos parte de Trelew, porque nosotros somos parte de ello, ¿sí?, es las preocupaciones de las preocupaciones de un jubilado, del trabajador, del estudiante, del docente, del comerciante, ¿sí?, que día a día trata de apostar a tener un mayor crecimiento en esta ciudad, es la ausencia del Estado, la no gestión de este Estado de Trelew, que realmente uno, haciendo una perspectiva hacia atrás, nunca hemos estado presentes con esta ausencia del Estado. ¿Qué significa, un poco, esta idea de la ausencia del Estado? El Estado es como un padre que abandona a los hijos y no le preocupa su bienestar. Del exterior llegan a Lima nuevas caravanas para pedir la renuncia de Boluarte. Habitantes del sur de Perú viajaban hoy a la capital para reanudar las protestas que desde principios de diciembre exigen la renuncia de la presidenta, en medio de una crisis social y política en el convulsionado país, en el que la represión causó la muerte de 48 civiles y un policía, habitantes de la localidad puneña de Juli, a unos 1.400 kilómetros al sureste de Lima, despidieron la noche con víctores y aplausos a un grupo de unas 140 personas que partieron a la capital a bordo de dos ómnibus cargados con mochilas y frazadas. El viaje que nos hemos programado es para estar presentes en las luchas pacíficas en la ciudad de Lima, dijo Emilio Clavité, un trabajador de la construcción de 55 años, citado por la agencia de noticias AFP. Juli es una de las diversas comunidades puneñas que reivindican su origen aymara y que desde el inicio de la crisis se oponen ferramente al gobierno de Boluarte. Fútbol, el entrenador de Racing, Fernando Gago, destacó la firmeza de su equipo luego de la victoria de anoche por 2 a 1 ante el Anus por la quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol. En todo momento el encuentro manifestó firmeza en el equipo, no me baso los resultados para sacar esas conclusiones porque los resultados incluso a veces pueden llevar a la confusión, dijo Gago. Creo que fuimos superiores en todo el campo, jugamos el partido en zonas medias y altas ante el posicionamiento bajo del rival, además de también tener una buena circulación, señaló Gago. El cielo ligeramente nuboso, 24 grados, 6 décimas, en Esquel 18 grados, 8 décimas, en Comodoro Rivadavia, la temperatura 23 grados, 1 décima. Somos Radio 3 Cadena Patagonia, donde está la noticia. Estamos charlando con Soledad Martínez, que es quien hizo cumbre en el Aconcagua, ella es de Trelew, esto pasó hace pocos días, y bueno, ha retornado y ha conseguido poder contar, describir, relatar, ahora más tranquila, por supuesto, todavía dice que está en shock. Porque debe generar algo que uno no se imagina, es difícil de describir con palabras, los sentimientos, ¿no?, particularmente, la sensación o las sensaciones, o la sensibilidad que se produce por haber logrado algo que ha costado mucho. Hablábamos recién y os quedamos en conocer de herramientas de posicionamiento para llegar o para subir esos casi 7.000 metros que tiene la Aconcagua. Y ya relató todo lo que lleva, faltaba decir si la mochila también contenía algo más, por ejemplo, ¿no?, y alguna consulta, alguna pregunta que le había hecho a Laura, a propósito del consumo, de la ingesta, durante y al momento de llegar. Bueno, nosotros, a nosotros nos obligan, nos obligan a hidratarnos con un litro de agua cada metro de altura. ¿Escucharon bien? Un litro de agua cada metro de altura. ¿Y un metro de altura cuánto se tardan a hacer? Más o menos. Bueno. Porque yo diría que un metro en lo llano, yo te lo hago en un paso, te hago un metro. Si me das un litro de agua ahí, estoy listo. No, generalmente en los diferentes campamentos nos exigían tomar entre 3, 4 litros de agua y en el último campamento, que la presión en este caso me dio al límite, 16, porque allá la presión es normal que suba, nunca había tenido 16 de presión, para mí fue algo nuevo, me dijeron, bueno, andá, hidratá con entre 5 y 7 litros de agua. Eso es lo que yo tenía que hidratar. ¿Y cuándo? A partir de ese día que tenía la presión en ese día. ¿Y te volvió a subir a 16 en algún otro momento? No, no, no. No, 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 es la altura lo que genera todo eso, es la altura. Por eso hay que estabilizar el cuerpo, me mandaron a hacer dieta, o sea, no comer con sal, y hidratar todo esto. ¿Cómo descargas tanta agua? Esa pregunta tonta, pero... Bueno, hay dos campamentos que cuentan con baño. Ahí, bueno, podemos ir a descargar tranquilos. Tranquilos. Y si no, en medio de la naturaleza. Claro, le decís al resto de los compañeros, el guía les dice, miren para otro lado y punto. Claro, y en el momento que vas en marcha y tenés ganas de hacer... Pis. Pis, le pedís a tus compañeros, miren para otro lado, voy a hacer pis, y haces ahí en medio del camino. Adelante de tus compañeros, obviamente, mirando para otro lado. Perdón, y con el frío que hace en ese momento. Bueno, lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas, descargarte cinco litros de agua. Lo más rápido que puedas. Pero llega un momento que el cuerpo es como que asimila ese agua, es como que no toma... Generalmente cuando estás descansando en el campamento, que hidratás, 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 vas al baño, hidratás, vas al baño. Pero cuando vas caminando en medio del ascenso, es como que pensás tanto en el frío, en lo que... en el desgaste, en el sacrificio que es eso, que realmente el día de cumbre, creo que hice pis cuando ni viene iniciamos. Primero por el frío, y después me olvidé. Mirá lo que es el organismo. Te consulto, ¿cuántas personas viajaban? ¿Cuántas personas subían, ascendían? ¿Cuánto era el grupo? En este caso éramos ocho y tres guías. Bien. ¿Cuántas personas y cuánto... cuántas personas, perdón, cuántos varones y cuántas mujeres? Éramos tres mujeres y cinco varones más los tres guías. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y comida? ¿La comida de marcha? Sí. ¿O la comida que comes? Las dos. Bueno, la comida de marcha, yo en mi caso llevé muchos caramelitos mogul, chocolates, pero eso lo comes cuando parás, ¿no? A veces hay momentos que podés sacarte el guante, sacar del bolsillo algo para comer, y hay otras veces que no te podés sacar el guante porque hace mucho frío y yo prefiero seguir. Igual en la altura no te da tanta hambre. Ah, claro. No tenés mucho apetito. Así que, bueno, eso. Y si no, en los momentos que parás, que serán dos en la marcha, para comer, almorzar, digamos, es un sanguchito, pero no lo terminás tampoco. ¿Dos veces parás en 14 horas para comer algo? Para comer algo, paramos una vez el día del cumbre. ¿Una sola vez? Sí. ¿14 horas en ascenso permanente? Sí, parás, qué sé yo, cada hora y media, dos horas, pero parás, te detenés. Sí. Comés. Te piden así, como estás, punto, en el lugar. Lo que te piden es que hidrates. Ah. Y seguís. Pero no te sentás ni nada, continúas la marcha. ¿Por qué no te recomiendan eso? ¿Es por una cuestión de tiempo o una cuestión física? Era por una cuestión de tiempo, física, frío, y todo. Cuando se visualiza la posibilidad de cumbre, ¿es porque las condiciones meteorológicas están dadas a esa altura para poder hacer el trayecto? Claro, o podés tener neblina y no visualizar la cumbre, pero sabes el camino. Ah, se puede hacer igual la cumbre. Se puede hacer igual, sí, de acuerdo a las condiciones climáticas. Claro. Por eso, evaluaron eso los guías y dijeron, hoy es el día. Hoy es el día, hoy hay una posible ventana, vamos a intentarlo. Claro. El día anterior no lo pudimos hacer por una cuestión de que había vientos con rafas de entre 80 y 100 kilómetros. Ese día no pudimos dormir prácticamente por la carpa, pensábamos que se nos iba a volar. Pero al otro día estaba esta posibilidad de esta ventana. Así que comenzamos, sabíamos que nos iba a costar porque había mucho viento. Y bien comenzamos con estos menos 25 grados. No recuerdo bien las rafas que hacían, pero era un viento que no nos podía dejar avanzar prácticamente. Eso fue lo que nos desgastó al principio. Y la decisión del guía del anteúltimo campamento antes de cumbre, parar y tomar algo caliente para que entremos en calor. Tomamos algo y continuamos la marcha. Y a media mañana más o menos que empezó a salir el sol, ahí ya el viento había mermado. Y bueno, te olvidabas del viento, pero ya estabas cansado. Estabas cansado por lo que habías trabajado antes en contra del viento. Hay vientos que te tiran, es decir, que te desestabilizan. Entonces tenés que tener cuidado porque, bueno, vos estás rodeado de precipicios. Así que en parte del camino nos encordaron para asegurarnos de no caer al vacío. Así que uno de nuestros compañeros perdió un bastón. O sea, yo vi rodar el bastón, caer el bastón, y digo, así como cae el bastón, pues caer uno de nosotros. Así que, bueno, en el medio del camino hay un montón de dificultades que se te presentan. ¿Cuántos campamentos hay hasta la cumbre? Hasta la cumbre, bueno, vos partís por Orcones, Parque Aconcagua, Orcones. El primer campamento es Confluencia. El segundo con el que te encontrás, que tenés que caminar 30 kilómetros casi, es Plaza de Mulas. Y después los campamentos de ascenso que tenemos son Canadá, Nido de Cóndores, que es el campamento donde estábamos nosotros y de ahí atacamos cumbre. Pero después tenés más arriba dos campamentos más, que es para hacer más altura, si querés. Pero el guía consideró que no era necesario porque el cuerpo a más altura se desgasta. Entonces, él, como veía que tenía un equipo fuerte, decidió partir de Nido de Cóndores a 5.400 metros más o menos de la cumbre. Cuando hablamos de ese campamento particularmente hablamos de carpas. De carpas. Muy bien. Sí, sí. Y de soporte circunstancial del clima y de ambientación, de alguna manera, para hacer el último tramo que la cumbre. Una cosa así. Claro. Ahí nosotros estuvimos tres días para estabilizar el cuerpo a esa altura, de 5.400. Un día antes fuimos un poco más arriba para ver cómo respondían, sobre todo porque había chicos, compañeros, que no estaban bien. Una chica estaba muy deteriorada y, bueno, gracias a la medicación que le dieron, pudo intentar y llevó a la cumbre con mucha ayuda del guía. Esto es encordado. El guía la llevó en todo momento encordada. Ahora, ¿qué le pasa a la parte expuesta de tu cuerpo? ¿Cómo estaba? ¿Qué ocurría con tu piel? ¿Con algo? Porque vos tenías alguna parte que te ponías en contacto con el aire. Sí. Vos sentías el frío en la piel. Sí, claro. Es muy gracioso lo que voy a decir, pero me pasó que en medio del camino uno se tapa toda la cara por completo, prácticamente, y, bueno, hay veces que ya no podés, no tenés de dónde sacar aire, entonces te bajás el BAF y, bueno, y ahí empezás. Se te duerme de tal manera la cara que ya ni el frío lo sentís. Y me pasó que sentí algo que me colgaba en la nariz, que me molestaba, entonces me lo saco con el guante y era el moco congelado. ¡Uh, claro! O sea, se te va cayendo, no es, es el agua, el agua, el agua de la nariz, se te congela, como las pestañas, como los pelitos de las pestañas, bueno, los pelos si los llevas ahí al descubierto. Pero es eso, y me dio gracia. ¿Te produjo algún tipo de quemadura especiales o no? ¿Cómo? ¿Algún tipo de quemadura, por llamarlo de algún modo? Y por eso te tenés que, claro, sí, yo vine con mi cara destruida. ¿Ah, sí? Sí, sí, vine con la cara. No se nota ahora, ¿eh? No, bueno, pasaron algunos días que... Está muy bonita. Bueno, y los pies, los pies los tengo la miseria, pero sí, es una cicatriz que no, que molesta, pero no duele, porque si me pongo a pensar por qué fue, se me cura todo al instante. Antes hablábamos en nuestra época de sabañones, ¿qué cosas pasan parecidas ahí en ese aspecto? No, no tiene que ver los sabañones, con el frío. En mi época hablábamos de sabañones, digo, en los pies tuyos. Sí, sí, sí. ¿Qué son? Como ampollas. ¿A ampollas, qué son? ¿En tu caso? En mi caso, bueno, acá se te caen las uñas. Además, a todo el grupo le pasó lo mismo, pero bueno, yo quedo como un poco más lastimada porque, no sé, por el zapato, por el frío, quizás por la circulación. Y sí, las ampollas, sí. Las ampollas son tremendas y dolorosísimas. Ay, mire. Yo pregunto todas estas cosas que pueden parecer ridículas. No son para nada, son parte de... Porque no es para cualquiera poder hacer este descaramiento. Claro que todos podemos hacerlo. Yo no discrimino la posibilidad de llevar adelante esto. Sí me parece que hay que tener un entrenamiento para hacerlo y una capacidad, de alguna manera, aeróbica y estar bien. La salud debe estar en una condición determinada. Eso tampoco asegura que se pueda hacer cumbre. Porque estamos por llegar a las 14 horas de trayecto, a los 7.000 metros, pues todavía no dijimos que llegamos a la cumbre. Falta llegar a la cumbre. ¿Qué momento fue ese? Contanos el paso previo, los 10 metros antes de llegar. Muy empinado, más o menos, planicie. ¿Qué hay? No, la última parte no es empinada, sino es como... Es un último sendero que ya no vas en ascenso. La parte de la cumbre, sí, tenés un mínimo ascenso que vas por rocas. Pero lo peor de todo fue que ya no nos quedaba energía de nada, ni fuerzas de nada, y vos veías allá la cumbre y decías, ah, pero estamos ahí nomás. No, ese ahí nomás eran dos horas que faltaban. No. Porque ahí caminás a paso de hombre. Dos pasos para adelante y uno para atrás, o cinco para adelante y tres para atrás. Porque tenés que tomar aire, ya no, 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 vas con poca capacidad para respirar. Y cuando me dijeron que faltaban dos horas, yo no lo podía creer. Y yo digo, pero si la veo ahí, ¿cómo dos horas? Y sí, porque vas a paso de hombre. Entonces, ya a lo último, vas sacando fuerza de donde no la tenés. Y es cuando empieza a trabajar la cabeza. Porque lo físico ya lo dejaste atrás. No va más lo físico. Empieza a actuar la cabeza. Así que emociona esta parte porque fue que... Esa parte fue la que le pedí a mis papás que me dieran fuerza para dar el último paso final y trapar esa cumbre. Me emociona nada más. Está bien, está muy bien. Fueron mis papás los que me ayudaron a llegar a la cumbre. El pedido de ellos, hacia ellos, con ese grito que pegué, dije, papá, mamá, denme en fuerza porque yo no aguanto más. Y fue eso lo que me llevó. Me llevó a mí y a varios de mis compañeros también pedirle algún familiar porque ahí estás a flor de piel y sacás todos los sentimientos a flor de piel. Entonces, sentís la energía de cómo te transmiten tus familiares también. Así que, bueno, así llegué a la cumbre. ¿La cumbre se hizo en qué momento? ¿En qué hora era? ¿Vos te acordás de eso? Cinco y media de la tarde. Cinco y media de la tarde. ¿Y habían partido a las...? Dos y media de la mañana. Y a las cinco y media de la tarde, ¿cuánto tiempo pudieron quedarse en ese espacio, en ese lugar, en ese momento? No más de diez minutos estuvimos. No más de diez minutos porque ya estábamos muy cansados y ahí no había terminado todo. Más allá de que llegues a la cumbre, no gritás, sí, gritas cumbre, pero la cumbre también la gritás cuando llegás al campamento salvo. Claro. Cuando descendés totalmente. Claro. Y llegamos doce y media de la noche. ¿Y el trabajo de bajar? Claro. ¿Y descender? Fue tremendo. Claro, eso te iba a... Segundo punto. Hacen cumbre, están diez minutos, el guía dice, hay que descender. Sí. ¿Y ahí hay otras catorce horas? No, generalmente son menos. Ah. Sí. ¿Se hace mejor, más fácil? No, 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 el descenso es otra cumbre más porque hay peligro también, hay peligro de que te caigas, de que... Más peligro imagino yo que antes. Más peligro porque vos estás en la zona de los seis, más de seis mil quinientos metros que se la llama zona de la muerte, el cuerpo se deteriora a pasos agigantados. Así que el guía lo que quería era que pongamos todo lo que podíamos poner para poder bajar y mis compañeros estaban agotados. En el caso de una le agarró ataques de pánico porque se quedaba sin aire. Así que él ahí decidió encordarnos. A mí me puso en la primera parte de la fila para que vaya guiándolo a él porque en realidad a él lo que tenía que hacer era ir sosteniéndonos. Entonces yo iba guiando el paso como podía hasta que, bueno, llevamos al campamento que se llama Independencia, que es a unos, no recuerdo bien, seis mil y pico metros. Y ahí fue cuando a mí me tocó desvanecerme porque yo ya no daba más. Entonces ahí me pidió que, por favor, que le dé una mano y que me levante y que sigamos porque si no nos íbamos a morir todos. Entonces le dije, entre pocas palabras, le dije, no puedo más. Pero necesito que me ayude, Soledad, me decía, por favor, si no lo haces por vos, hacelo por tus hijos que te están esperando. Y es como que eso me activó la cabeza. En ese momento era el único guía que quedaba. ¿Había alguien con nosotros? ¿Alguno tuvo que volver por algún compañero? No, no, no. Los otros ya iban bajando como podían. Y él, bueno, se había quedado con nosotras tres, las mujeres. Fíjate la responsabilidad de los guías. Impresionante. Sí, sí, es fundamental. Y ellos también estaban cansados. Incluso dice que la decisión de haber hecho cumbre a esa hora tampoco era la ideal porque después faltaba todo el descenso. Y bueno, es así que doce y media de la noche llegamos al campamento finalmente. Bueno. O sea que la mitad del tiempo, en siete horas más o menos llegaron. Y siete horas, siete horas sí, la mitad. Sí, sí, siete, ocho horas más o menos. Yo sé que te queda adentro un montón de imágenes y de sensaciones que las podrías volcar inclusive en la descripción que estás haciendo y aportando otros datos. Pero nosotros se nos termina el tiempo y la idea era que reflejes de algún modo esa sensibilidad muy especial que evidentemente tenés y lo has hecho con una claridad emocionante que es fundamental para contar las dificultades que hay que atravesar para hacer una aventura de estas características. Yo lo llamo aventura. No sé si tu caso será de ese modo porque hay una decisión muy fuerte que a veces se contrasta con el común humano que está pasando por otro estadio y vos has decidido desafiar el destino de alguna manera. La última o de mi parte por lo menos sería conocer si tenés ganas de subir alguna otra montaña un poco más alta que yo creo que la que viene tiene otros casi seis mil metros de altura, pero no sé. Bueno, esta vez no bajamos planeando qué otra cumbre continuaba porque el cansancio fue realmente extremo y todavía estoy en recuperación, pero es algo que me apasiona y yo sé que por más que no lo piense ahora esto lo voy a seguir haciendo, practicando y sí, obviamente, hay otras en la mira. Y más altas. Ya dijo todo. Está muy bien. Pero bueno, también necesito tiempo porque son lugares lejanos que, bueno, necesito de un montón de cuestiones para poder acceder. Esto no es barato, digamosle a la gente. No se puede hacer tan fácilmente de un día para otro, además de todo lo que dijimos, porque hay que comprar elementos que tienen sus costos y pagar los pases correspondientes con los guías. Todo es dinero alrededor de esto. Pero claro, subyace una voluntad extrema y un logro finalmente que acabamos de escuchar, que merece el reconocimiento del aplauso generalizado. Representante oficial que ha ido a golpear puertas en la provincia, supongo sospecho, para encontrar alguna referencia posible y no ha encontrado respuesta. ¿Necesitas algo especial? Es tu oportunidad, es tu momento. Bueno, una vez que tenga en miras el próximo objetivo, digamos, sí, la verdad que cualquier tipo de colaboración, lo que pasa que es bueno... Un sponsor, ¿cierto? Un sponsor, sí, bienvenido sean. Este, cualquiera que esté dispuesto, yo le llevo la bandera a la cumbre, eso se lo aseguro. Sí, sí, es una representante de lujo que tenemos en la provincia. Sería una olímpica. Sería nuestra olímpica. Claro, sería una olímpica. Así que... Bueno, ¿tus papis? ¿Mis papás? Sí. Mis papás están... Yo sé que esto lo sufren, lo padecen, pero sé que están orgullosos. Bueno. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Que esto es también el ejemplo para ellos. A ver. Que todo lo que uno se proponga, que lo intente porque se puede. La perseverancia, ¿no? Perseverancia. Esto es para ellos, más que nada. Bueno, gracias por compartir con la audiencia, por supuesto con nosotros, todo esto. Muchas gracias a ustedes y nada, agradecida de todo corazón del espacio que me brindaron hoy. Por favor. Bueno, hemos charlado con Soledad Martínez, que hizo cumbre en el Aconcagua. ¿Exactamente en qué día fue? ¿Me dijiste? El 14 de febrero, el Día de los Enamorados. ¡Oh! El Día del Amor, el Día del Amor. Mirá dónde terminó. Bueno, igualmente yo quería mandarle un saludo a todos mis amigos, a todos los que estuvieron acompañándome todo este tiempo. No voy a mencionar a todos porque es un montón. Y también quiero agradecer a Petro Ruiz, que fue el que me dio el plan de entrenamiento para que yo pueda llegar a hacerlo. Y es el que me acompaña también en esto. Así que quería agradecerles a ellos también. Me parece muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Pausa, ya volvemos. Algo bueno del verano. Las vacaciones. El sol. La pileta.